El de pesca también. De hecho, el de pesca te acribilla a cosas que hacer. Aún no he hecho las diarias y me han dado el chorro cientos mil mierdas solo por entrar. A ver, lo veréis. Hey, Jeksy, ¿qué tal? ¿Has visto el pescajuego Pokémonil, Osu, The Stands y cañonazos, bestias gigantes y cosas muy extrañas y un montón de géneros en el mismo juego? No, no verás. No tengo una broma, está muy chulo un juego. Es lo mejorcito que he visto. Me han dado para sacar un espíritu. Bien, auto-fishings. Para sacar no sé qué coño es esto. Sí, para sacar espíritus de luz y oscuridad. Esto que creo que puedo venderlo. No, de hecho sale un objeto de oro y lo puedo vender. Y este es el atendance. Esto lo he pillado por 600 gemas que tenía. Mira, tengo un bonus reward también. Que si me trago un... Un anuncio de dos señores sin alma me dan algo más. Esto se ha... No sé ni qué coño es esto. Juego de waifus. Nunca le he visto la gracia de los juegos estilo Diablo. Sinceramente. Me parece como... No, no lo sé. No sé cómo definirlo. Me han enviado una cosa al correo. Y bueno, en fin. Me he comprado eso por 600 perlas. O gemas o lo que sea. Y... Y en teoría cuando llegue a cierto punto me dará 900. A saldrá rentable. A ver si tengo cosas en el correo. ¿Qué puedo hablar de esto? Voy a empezar a usar cosas. ¿Qué puedo hablar de lo alimentario? ¿Por dinero? ¿Por dinero del juego? No lo sabía. Esto me gusta. O sea, lo normal. En estos juegos te suelen obligar a... A pagar dinero de verdad para... Si quiera aumentar el inventario. Esa tontería se vende y me da dinero. Esto acaba de pagar mi aumento de inventario. Esto ha sido por ver el anuncio. Esto es bastante bueno. Esto va a ser una tirada... A un espíritu. ¿Dos tenemos estributos de China Farmers? Yo amo Diablo y odio a Belice de Activision. No sé. No me gusta mucho. Porque es de Toral. Creo que hace más daño la habilidad. El resto. Que son elementales. O sea, me gusta China Farmers. Tienen otros juegos, ¿eh? Pero el género no me llama mucho, la verdad. Es... No sé. El lateral este... Tendría que jugar al Warcraft, ¿eh? Que tiene una de esto parecida. Y es de la misma empresa. Estoy vendiendo todo lo que me han dado, chicos. Al aguantar un montón... Al aguantar un montón de cosas. Tengo planos de barcos también. Debería ir pensando en hacerme uno. A mí no me gusta. La parte me lo regalan. O sea, como me hagan cosas que recoger, ¿eh? Esto es otro gif que puedes ver otro anuncio. Entendan otra cosa. Oh, Dios. Los dos pesados estos que no tienen alma, tío. Pero voy a mutearlos. Que me dais... Que es tan malo el anuncio que me dais bastante grima, la verdad. Lo que juego de Belize al que quiero que salga es el Warcraft Reforged este o como se llame. A ver si va a ser un mierdón gigantesco o va a ser lo que hubo en aquel entonces. No, no he mirado que puedo pillar con los puntos sociales, pero eso es de los amigos esto. No, pero eso en especial es extremadamente mierda. Por eso he pasado. Dección del acuario. No, no, no. Vale, a ver. Aquí otra tirada. Espíritu de 4 o 5 estrellas. Ah, es un pato. De fuego. Hypnotic Tain. Delice the time point of target redirecting me one second. No sé a qué se refiere en todo. Sí, hay PVP, tío. Y se ha cañonazos. Un poco raro. Ese es el haber visto el anuncio. Es que estas piedras me vienen muy bien para mejorar el equipo. Y ahora se quedarán para hacer todas las diarias y todas las mierdas. Acribillado a cosas. A ver. Un poco de espíritu. V de 15 veces. Ship. Una misión de PVP. El PVP es un poco mierda, ¿eh? Es va todo automático. Esto es el PVP, es automático totalmente. Creo que el único stat, el único stat que no se ve es el del verbo. También hay raids de peces y bosses globales y cosas más. Este es el que te queremos ver. Ese es el que nos enveja. ¡Bueno, hay que armar? ¡Bueno, hay que armar! ¡Bueno, hoyos! ¡Bueno, de esto es lo que nos lleva. ¡Bueno, todo es lo que nos lleva! ¡Bueno! No sé si te gusta la mitad paraọcumbre! ¡Bueno, no sé si te gusta! Puedes mirar otro anuncio para que tarden menos en hacer esto O sea que paso bastante en ese aspecto Una de las diarias es hacer esto Me faltan espíritus para hacer el bombos Nunca me deja Uh, sigue estando el del oro Les he reiniciado, puedo hacer esto Cuidado la de 25 directamente Pouring of gold Dame dineros Puto Un super pouring de dineros No va tan rápido como me imaginaba este Hostia, me ha salido un Una nota De mantener aquí Siempre me han salido circulares ¿Qué hace? ¿Qué coño? Ah, coño Tengo que darles en pantalla esto Tío, os juro que le doy desde lejos Pero no me lo cuenta Ole puto 2.500 de oro extra en la mierda de esa, y te da objetos también para vender. Hay un montón de mierdas que hacer este puto juego. Ahora miren cómo van los constructores de la otra migra. Lo que me ha sorprendido es cómo ha conseguido ambientar toda la mierda esta de la pesca en este tipo de cosas, adaptarlo sin que sea aburrido. Es donde suele fallar la gran mayoría de juegos de este estilo. Ostia, pensaba que iba a estuñar. Un puto vicio. Te has atrapado, Mechel. Ay, acuérdate de darle a la tenda antes, eh. Que es como un check-in que nos da mierdas. Falta gente en la AIP, tío. Sí, el problema es que trabajo. Y me viene mal, bueno. Lo voy alternando a este juego con el Digimon. El otro tiene energía y este no. Pues no me le mida nada. Bueno. Ya he fallado un cera. Bueno. Ya he fallado un cera. Antes no estaba preparado, pero ahora no te vas a acumular, creo. Me quita vida si me hago una de esas. No entiendo por qué pelean a mazocazos. O sea, pescas al bicho y luego le pegas mazocazos. Para que te dé dinero. A mí me parece lógico. Tengo unos estandos que me ayudan. De normal estas mini mazmorras suelen servir para hacerse un espíritu especial. Por lo que he visto. De este bicho, por ejemplo. Creo que no tiene este. Esto solo da dinero. Pero los otros sí que te puedes hacer un espíritu sobre ese monstruo. Y creo que te dan además cosas para preparar los espíritus y más mierdas. O para evolucionarlos. Es posible que para evolucionarlos. Me he fijado ahí. Debería hacer el de agua para mejorar a las dos de nivel 5 que tengo aquí en el equipo. Me he dado al de oro, coño. Me he dado al de oro, coño. A ver si está abierto al de agua ahora. En serio, las estrellas cuesta más tarde. Se ha cabreado. Se ha cabreado. Probablemente. Debo salir de aquí. A ver si podía usarlos en otro lado. No sé si me han por separado. Ahora lo miro. Tome dinero es puto. bueno bueno otra vez este videojuego está chulo mezcla tantas cosas que te olvidas muchas veces que es un juego de pesca mira me ha dado dos espíritus suyos parece que se queda con 20 salgas uno para mejorar los de tipo amarillo debería haber ido al de el de agua porque tengo todo el equipo de agua ahora mismo tengo que evolucionar por jugar aquí también te dan cuando llegas a tantas horas te dan una tirada de 4 o 5 aunque los espíritus no son tan importantes a mí me parece que el equipo de pescar es más hotel estoy lleno de cosas y Tengo una tecla para vender todo lo vendible, tío. Hay cosas que son 100 para vender, según esto. O esto. Esto me lo han dado el sitio donde estamos ahora. ¿Es un juego de pesca? Me acaba de metar el cerebro. Voy a hacer un juego de pesca y hago una sección de ritmo. Es un juego o su pesca estando raro. Y tiene hasta Pokémon que vuelan. Es una cosa rara. Lo de las diarias. Vale, falta la de Blankster. Spirit Level Up. De hecho, este está evolucionado. Este no lo ha evolucionado porque me faltan las mierdas estas. Me quedan piedras de agua. Voy a darle un espíritu menor de agua. No, no le puedo dar uno de fuego menos. Además, no tiene energía para pescar, lo cual lo convierte en algo muy bueno. Vale, falta simplemente pescar. Ya está Aquarius, tío. Que producen mierdas. Vale, este pecado me sale En el South Pirates Point Me falta nivel, tío Debería avanzar un poco Las misiones anteriores Porque creo que los otros peces ya de aquí Para acabar este set Y que produzca el cebo Son ya de una zona que ni tengo O ya sea of fire y su algo así, sí La siguiente zona después de los piratas No, voy a intentar hacer las cueses Es que son jodidas de cojones He vendido mis peces Los peces de categorías altas Los usan para hacer pociones y mierdas Por ejemplo, este Seguramente se vendría No me lo quedo para cuando me hace falta Aquí, uh Voy a comprar esto Ok, vale Es que es de luz y oscuridad Se ve que este elemento es raro Voy a comprar las piedras aquí No sé si seguir mejorando la caña Si subo otra caña al máximo no puedo subir de raleza También, pero... Voy a cambiarme el tipo Ah, le falta un nivel Si, le falta un nivel Google Stadia No sé a lo que te refieres Ahora anterior Podría promocionarlo Con otra caña del 3 Aquí otra caña que tengo por aquí del 3 Que la podría subir y mejorar la que tengo Y seguir mejorándola, pero... En fin, voy al físico No tengo cues en el punto No creo ¿Han estado de la forma de los videojuegos en el streaming de Google? No, la verdad es que no Es otro, es un Twitch ¿No? Ahí tengo que coger aquí... Yellowtail Raze En 15 segundos Yo con Yellowtail es el amarillo Pues... O los que parecen amarillos No se llaman así Como que hay peces inventados Es esto Es de 3 Y esto de ritmo es bastante jodido Hay algunas combinaciones bastante jodidas Como esta Va a tener que subirme el amarillo Porque no me da... A no ser que los stuns no nos esté contando por tiempo No sé cuántos segundos han pasado No sé si ya si es este pescado Sí, sí lo es Pero no sé cuántos segundos han pasado No me ha contado hace más de 15 segundos Falta daño No sé si no ¿No ves que tienes que jugar a 4K? ¿Sabes de que? Bueno, tú no tienes que jugar a 4K Cuando tienes hardware en tu casa y jugar a 4K La France No he contado con eso en internet Uff, eso fallará mucho seguro bueno esto tiene que con un pece de mierda puedes cobrar un juego bueno voy a subirme el cebo que está promoteado al menos estas cosas ya me cuestan creo que poco ganas subido ya me haré algo si es tan espectacular o si es uno o si es uno existencias puedo jugar al pokemon en esa google no se que polla es o ya está uy creo que me he bocado la zona ¿qué coño? es un barco que es una hoja mola bastante ¿de qué nivel es? ¿es de nivel 1? no, no, regresamos ¿es de nivel 1? ¿es de nivel 1? es que no me veo sacando el pez ese que me pide en 15 segundos vamos a ver que el stun no entra en el tiempo que no debería pero no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya he volvido! ¡10 megas de bajada! ¡Suscríbete al canal! ¡Igual que la humanidad con los conflictos y el pasado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo equivocar! ¡Suscríbete al canal! 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 necesitaba. Ha sido menos de 15 segundos. En serio. Esta misión está hecha con mala follada, pero de las gordas. Esto es un gol. Necesito chetarme muy fuerte para hacer esta quest. Voy a cambiar de zona. Tengo que hacer el directo estúpido de la pesca para borrar ya la puta store. Y me la puse porque queríais ver el Borderlands y tardé nada en enterrarlo. ¿Quién se acuerda del Borderlands 3 hoy? ¿Cómo fue? ¿Fue la hostia del juego? ¿Fue el juego del año? Pues eso. Empieza a ser tediosas las questes de la historia. Las cobremos no, no pescar. Vamos a pescar a la agua pastora. Ya, hacker, pero no sigue siendo el poder del dólar contra la eficiencia. Y te obliga a pasar por su sistema. Y darle tus datos. Yo me he pillado el Borderlands sin darle... No voy a pedir mi tarjeta. Vaya a ser que tenga otro problema con China. Soy buenísimo. Es mi batecaña. Aumenta el chance de stunear a los NPCs. ¿Sabes lo que me alegraría un montón? Que después de que tanta mierda y gente esté apoyando la política esta del dólar, del fornit, de Epic luego cobra la peña por jugar el online. Ya me perdería los cojones. ¿Dónde estar lo tengo? Ni fu ni fa. No sé. A uno. No me acuerdo. No sé si puso una movida con lo de poner los juegos de Xbox en el perro. Se lo hizo en el seguro que no le salió muy bien. Hay un canejo. Me pescao el canecro, tío. Bueno, hoy sigo viendo políticas de presa que no sé cómo la gente pasa por el aro. Me explicaron que en el FIFA había una especie de sistema de cromos y les pregunté cuál era la utilidad y me dijeron que era para conseguir potencia en online. Y dije, ¿pero por qué? ¿Cuál es la necesidad? Puedes simplemente jugar al juego de pesca normal. O sea, de pesca de fútbol normal de toda la vida. Luego empecé a investigar sobre el tema y se ve que había una especie de algoritmo o se decía que había hecho un algoritmo para que te emparejase contra esa gente que había gastado dinero de verdad en comprarse cromos. No sé si se llegó a demostrar o no al final. No es un espectáculo. Al final se resume en que el consumidor es tonto o que las empresas los tratan como tal. La menos parte o la gran mayoría. ellos dijeron que no lo usaron. Ellos dirán lo que les haga de los huevos. Uh, queda. Además, los del FIFA y tal no fueron los que intentaron hacer un eSport de su juego. ¿Por qué coño haces un eSport de un juego que es Play2Way? Opino que los juegos que intenten hacer un eSport del mismo deberían ser o gratuitos o muy cercanos a ser gratuitos. ¿Qué cojones? Mamá llena. Si queréis extrapolar el ejemplo al deporte tradicional sí que es cierto que que para jugar a fútbol tenéis que comprarte botas y cosas de esas. Pero eso no se aplica al 100% de los deportes. Yo jugaba balón mano. Y no tenía ni zapatos de balón mano. Y era gratis apuntarse. Solo teníamos que vender lotería en Navidad y en Reyes y mierdas de estas. Luego creo que para federarse y mierdas sí que se sí que había que pagar cuota pero al principio no. ¿Por qué cojones haces un juego que tienes que comprar hacer una liga profesional y meter cromitos para que la gente tenga más poder en el online no comprendo. eso es avaricia sin más. Mieres por donde lo mires es avaricia. Avaricia y falta de respeto. Lo que no sé como los usuarios y es que no conozco el usuario medio de FIFA pero cuando yo jugaba el usuario medio de FIFA era un cani sin más. No sé cómo salía de hoy. Así que bueno ellos sabrán. Pero que funciona así lo cual me ha dejado patidifuso. Por eso digo que llegamos a la conclusión de que el usuario es imbécil o que el público del que juega FIFA es imbécil. Los cambios de veo no todos tío he jugado un ratito y estaba a ver si me hacía un barco y no me lo ha acabado. El público del jugador de FIFA es imbécil y me voy a poner esa frase. A ver pero bueno la puedo remarcar un poco. El público que juega FIFA y pasa por el aro con la política esta de los cromos y le parece bien es imbécil. ¿Te gusta más el matiz? Tengo que... esto. ¡GRAP! ¡Ay! Kabura-chan como por las mañanas ¿Qué dijo Ana? Ayer vi el video del jueguito de pesca en YT y pensé que no lo ibas a volver a jugar. Se me ha enganchado. Esto tiene de todo y pesca. O sea... es gotier esto automático. No se voy a tener que mejorarla. O las heces voy a ver si las puedo vender en la H. Hay una Tion House para vender putos peces. lo que han... he cancelado la selección... vale, no. Sí, sí, he metido candado. Tanto cuesta subirla. Creo que esto es lo único... No, que no me deja. Para meter más espacios en la de esto... ¡Ah, no! Mira, también me deja pagar con dinero del juego, tío. En serio, está... Este juego es la calle. Tío, va, me van a sablear gemas seguro. Bueno, me dejan aumentar la red de pesca con dinero del juego. Maravilloso. Y el dinero del juego se saca jugando y pescando y no hay energía. Estoy tirando estos teos porque tienen aumento de más experiencia. Y porque me falta daño ahora mismo. Tengo que gravearme cosas. Estoy dejando que el minijuego lo haga la consola. Básicamente. Mira eso, mira eso, mira eso. Y al faltarme equipo como falla alguna de estas me voy a ir a la mierda. Estoy intentando estirar todo lo que puedo de la historia a ver si me han algo de equipo. Si no me va a tocar farmear para mejorar el barco. Hacerme uno de nivel 3. Quiero hacerme todo un equipo de nivel 3 y mejorarlo. Bueno, me falta la pechera y el barco. Y el cañón y un anillo, creo. Y el anillo es en las competiciones de pesca. Es que hay un montón de cosas que hacer. Si me dijeron que con cada entrega de FIFA se terminece en el equipo y a gastar otro. Oye, pero eso además pasa también en el Pro Evolution, ¿verdad? A mí me gustaba más ese juego que el FIFA. Eso es. Os estoy hablando del Pro Evolution 3 de PlayStation 2. Yo qué sé, que te ponías a jugar con los colegas y... Yo qué sé. Lo pasabas bien y no había nada más. Jugabas tú contra él y ya está con el equipo que te gustaba. Luego te cabreabas con él porque había cogido el Barcelona o el Madrid y tenía a los chetados y ya está. Y te hacías tu modo carrera y tal. Imagino que con Ami se le ha hecho FIFA lo de las cartitas habrán hecho algo parecido. Seguro. Seguro. Tengo clarísimo. Si no con Ami... A este paso tendría que jugar al de Oliver y Benji. ¿Sabéis que hay un juego de Oliver y Benji que parece eso el Blitzball de Final Fantasy? No es broma, ¿eh? Lo malo es que está en Japón. Hay uno de móvil también. Lo probé y no me gusta mucho. Sí, hacen igual más cartitas. En serio, no lo comprendo. O sea, ¿sabéis que estas miras tienen detrás un estudio de mercado, ¿verdad? Y un estudio psicológico del perfil medio de los usuarios del mismo. La industria de videojuego ha cambiado bastante en ese aspecto. Los que hacen los juegos de fútbol no son imbéciles. Dan por hecho de que su público hasta cierto punto es imbécil. Y por lo tanto siguen tratándolos como tal. Porque lo de las cartitas me parece que te diga. ¿A qué coño tú necesitas cartitas para jugar uno contra otro un partido de fútbol? No lo comprendo. O sea, es que no me entra en la mollera, lo siento. Es que no lo consigo. Las cartas solo cambian las medidas y el programa no tiene la mitad de las licencias. Ah, pero eso molaba. A mí me hacía gracia. Yo ver en el en el pro en vez de Ronaldinho era Ronaldinho Chuco o una cosa así se llamaba o el Rivaldo era Robaldo o alguna mierda así. A mí me hacía más de gracia ver el nombre. Y el Barcelona que no se llamaba Barcelona. Y el escudo no era el escudo. Hacía mucha gracia. Mínico mío. Un tesoro. El castoro es mítico, no me jodáis. El puto castoro, loco. En todos los modos de... No sé cómo se llamaba. Que te hacías el modo carrera, esto. Como se llamaba. El pinche castoro era el único que valía para algo. El resto eran todos basura. Así por lo menos el automático. Ahí en este puto tesoro que valga tanto. No lo he visto. Automático. La Liga Master. Voy a ver, tío. Che castoro. Tiene dificultades aquí porque me están saliendo todos de madera. Llevo el combo de espíritus de agua. Volnorón. Joder, eso no me he acordado. A mí el Ronaldinho Chuco siempre... Se me quedó grabado. Poderosísimo. El Ronaldinho Chuco. En verdad quiero hacer algo. O sea, con todo este tema del último bloque y el Diego y toda la mierda. Estoy seguro que saldría algo divertido de modo carrera. Pero me toca los cojones las empresas que llevan estos juegos. Había pensado hacerme un portero que tirara las faltas o un lateral. Todo el mundo se hace delantero. Hostia, se ve la de esos mierdas. Qué fumada, tío. Esto está alcanzando ya un nivel de fumada importante. Están alcanzando un nivel que personalmente creo que no voy a poder mantener el ritmo de algunas zonas de vespa. Voy a tener que lanzar el autofishing como estoy haciendo ahora. Porque mira qué fumada de juego de ritmo, tío. Los que jueguen al oso o aún, pero me capo en todo lo cagable que no me dan las manos. Dios bendito. Ay, Caín, que te peten. Me alegra ver que has dejado a Australia durante un tiempo. Cuando volverás, Kappa. Hombre, me ha despertado la gata a las 5 o a las 6, así que bueno, mejor caes y es cita. Estábamos hablando de lo malo que es darse a los dos. Has llegado un buen momento. Es que no han salido dive notes. Me aparto unos cojones. Puede leve el coño. Juega el oso, pásame el control. Es la tablet, tío. Juega el mod ese del Sekiro que puedes jugar como Budi del Toy Story. Cambia enganches normales por ruedas. Me decía yo que no voy a tener mucha utilidad. Tienen que salir notas de video. El autofishing hace siempre el mismo daño y no hay combos. Lo estoy dando cuenta ahora. Llegará un momento que no me compensa del todo. O sea, si la voy a llamar no hago más daño con la caña. No sé si no fallaron ni una nota. La pita jugaba a los cuando íbamos juntos. Mira, este ha salido de fuego. Le están pegando una... Dios, la furia. Le están pegando una paliza a los espíritus que son de agua. Wyoming clonefish. He completado un index. Por favor, un arriving note por avanzar en la quest. Con todas las laterales, tío. El mismo para jugar a seguir en primera persona. Wow. Estarías como jugando al For Honor pero sin el online. Es lo único que hacía divertido al For Honor. Pegarte con los otros. Tío, si el For Honor no hubiera sido en primera persona, me hubiera gustado. La pesca del BDO está ahí en automático. Ahora entraré para ponerles a hacer el resto del barco. No cuando avance nada más en la cuesta. Es en tercera, cabra. Más entendido, da igual. O sea, me da igual la posición y el posicionamiento. Sabes que el combat no se desaparece ni nada a los souls. Que me he confundido con el otro jueguito este de mierda que será un battle royale a los souls un alone for honor. por la primera persona. Yo no he dicho que sea malo, he dicho que no me gusta. El mordao. No entendía el juego. A ver si Memezaki deja de hacerse rayas con el de juego de tronos y hace un puto battle royale que valga la pena. y se se caga encima encima del fornite que se caga encima de todo el mundo. Lo cual, lo que acabo de decir no tiene ningún sentido porque Memezaki y compañía no son grandes constructores de PvP. pero bueno. Al menos el PvP del Sol me parece divertido. Al principio me hizo gracia el mordao luego cuando ya me pasé una hora y veía que no aprendía nada y seguía muriendo y ya no me dejó de hacer gracia. Y ya me lo real son los 2S. Espera, espera. Están cogiendo el teléfono ya. Ya está fumado. Es Coco. Croco. El teléfono del Sol suena espectacular, que te apoyen. Mándales una carta quejándote. Hostia, todo esto. Había puesto algo en el horno. Menos mal que he puesto que sepa de sol. Ahora vengo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer cuatro Aquí necesito gente Macho, lo que voy a tardar En hacer el barco de los cojones Eso será Me he puesto a criar caballos Está pescando a FK del BDO mientras hace un barco En mi vuelo de Mega Aún no se ha abierto Voy a mirar La valoración de Rosem Para plantearte siquiera intentarlo Buah, acabo de ver una tier list nueva Y como estaba comentando El monopeludo este raro rojo Es el mejor del último banner Estaba claro Y el peor es el Machin Dramon Un pobrecillo A ver Rosem Este juego tiene todo Rosem Tiene dos tipos Una que es Devoted Y una que es Calm Valoración 7,6 y 7 Bastante por debajo De algunos que hay ahora He hecho Es mejor Metal etemon Según esto En varios aspectos A ver las estadísticas No sé cuál es de los dos Por cierto Que no se han soltado No sé si a quien lo ha sacado Como te imagino Que será para PvP Porque uno es el atacante Que es el Calm Y el otro es el Aquila Y el Calm No hace estados alterados Creo que baja la defensa Que está mal traducido La contraataque de pasiva Y me olvida los aliados Que tiene una personalidad genial Esto está traducido un poco Más a que me le da la gana La healer no está mal No sé cuál nos va a dar ¿Lo pone en el web? Porque tiene la misma cura Aquel El Plessio Money Creo que tiene más stats Y Y cancela Teguera creo Con oscuridad Pero será Teguera Creo que es la que baja la defensa La azul Si es la azul Le pueden andar por el culo Se quedó bastante mal Porque hay varios Que seguro que lo querrían hacer ¿A quién coño se le podría hacer Una rosa sexualizada Con un látigo? A ver si va en orden De lanzamiento Debería ser la de la defensa Lo que deberían avisar En el huevo ¿Cuál es? Vamos creo yo Wow De hecho es peor Que Plessio Money De Healer Tiene peores stats Tremendo ahora Tiene De hecho tiene 30 más de vida La Healer Solo El resto Estoy viendo la defensa Si Es igual Pero tiene 30 más de vida La Rosemore Yo No la he pillado Pero vosotros sabréis Si os gusta Bicho o no Y encima La versión calme Es peor Es peor Incluso Que el Que el Healer Este Además No te van a dejar Mejorarlo Así que va a ser Mala con Avaricia Tengo Tengo Calabazo al máximo Ya Mira la Marina Angemon De hecho aquí está la misma Evaluación del Rosemore Que del Que del Que del Marina Angemon Me han dicho que Hostia Que me esperaron Niemone Pero eso tardará un montón Con seguro El Alfamón sí que saldrá roto como su ruta ¿Hasta hace máspos? No van a ver No van a ver Estoy viendo el que ha salido de la última caja Buah, tiene un 8.3 este Ya sabía yo que era bueno, cabrón Y sin mirar a esto, eh Buah, ¿dónde vas? Tiene un huevo de stats el bicho este Pero un huevo de stats Tiene casi 7.000 de vida Y no es un tanque Al 100% Casi 7.000 de vida 3.900, ¿no qué coño? Puedo poneros esto también Esto la estoy en automático Mira los stats, ¿dónde vas? Es de lo mejorcito, cabrón, lo mismo A la PvP, claro Veis 20 de daño a dos enemigos Se recupera regularmente 500 de la vida No sé qué es lo de anotar Pero bueno No, no voy a hacer guía de real No había mucho interés Los que quieran Aprender que vengan al Discord y ya está Que ahí Resolvemos todas las dudas Y desactiva además Un montón de 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 estados Estados que comparten Personalidad con él Cada vez ha que aumenta tu power en 15% Hasta un 75% Pero Permanentemente Tus muertos Y se cura solo A mí me dicen El que mejor me parece Este banner Esto si me sale del huevo Me planteo tirar el banner Tirar al Al Step Up Pero con un poco de suerte Me sale otro Tiene que salir este Y está mamadísimo Sí Tiene un tanto raro Krivimon no está en el huevo ¿En serio? Qué cabrones Y a este comba con el otro tonto En el mismo equipo Se quita un montón de estados Y mete estados Y tiene muchos stats también Pega menos Pero Qué absurdo Que se le he parado Oye Que hizo este bicho Es que Es que es de lejos El mejor De la caja Y esta Tiene un 8 por 1 Tiene un montón De te que está ¿Aquí está el pie? No Estoy seguro Que es una castaña En cuanto a balbo Pero es bonito A gente le gusta Por alguna razón A mí me parece un saco Raro Feo No lo veo Os lo juro ¿Qué ha estado? ¿Qué pasa? Es que no sé Cómo lo han traducido Aquí Quema del que revive Hostia Es piemon Aquí Tiene con fin No es lo peor Pero No sé No me parece muy bueno Entre este Y el Puppenmon Creo que es mejor El Puppenmon El otro le da No sé cuántas ventas Cuando lo vi En los ataques Dije Vale Se te va la olla Cuando vi que se curaba solo Dije Ya Hasta luego Y es que además Es mal momento Para sacarlo Porque todo Dios tiene un Wargreymon Y no hace la mitad De los estados Y la pasiva es una castaña También Sí Cuando Wargreymon Ya no se utilice Lo mejor Pero ahora No Usan ni puedo Y yo creo Que cuando se usa Empezarán a salir Los chetados Que anulan 200.000 estadísticas De hecho Gancommon Ya está por ahí A tiro de piedra Y parece que era Uno de esos Vamos Yo estoy cerquita Ya Sácalen Altondromon Wow Gancommon Ocho de diez Que te va la olla Con estos stats Tío Se nota Se nota de cajón Que bicho es mejor Que otro Eso tienes que Mirar los stats Y lo que hacen Las habilidades Mi Hinshiki Un santuario padre Aumenta El tech resistance Esto para PPP Esta no va a ir Y la sub Aumenta La resistencia El power Esta pega uno Esto pega tres Deshabilita Descarga eléctrica Parálisis Congelación Desmayo Sueño Un turno A todos Bueno no pone nada Me pone solo para él No será solo para él Porque no pone nada Aumenta Se usará casi todo De que Con que le casques Con la principal A alguien Bueno este va a acabar Cayendo en el equipo Porque tengo 500 puntos Una cosa así Y esta si se nos cae Pero la que viene ¿Dónde está el vergomba? Ese también estaba No se va a perder Para subir a la S ¿Eh? 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 Me parece muy allá ¿Eh? Me iré free Pero tampoco lo veo Poder Hay que Hay que ver Las pasivas Porque aquí No sé si es para él Solo O para todos Me he acostado A las 9 O a las 10 Y me he levantado A las 5 No sé si esшь Pero Thanks Lo siento Vamos a ver El primer ale Thank you Entonces ¿gga Notica ¿La Sí, el bubbenmo yo lo he visto bueno. Además comba con el otro subnormal de fuego que se cura solo. Le pone todas las inmunidades que pone el otro, así que si tienes a los dos en el equipo es un festival. Me estoy aguantando para no tirarle a este banner. Me estoy esperando a ver si me sale al menos uno interesante en la mega. Porque el Feature del Step Up no me llama. Es que no quiero ni subirlo de nivel. Pero estoy viendo que todo el mundo está pensando como yo y está metiendo al tonto este que se cura solo en el PvP y es demasiado bueno. Que me va a empezar a resencir si no le tiro algo, creo. Voy a esperarme a ver dónde rankeo en el PvP. Si rankeo con 400 joyas me pienso a tirarle las 400 al banner. A ver si me sale uno al menos. En el momento no el equipo. El huevo de Rosebon creo que es el mayor bait que han hecho. A mí me parece un mierdón como una casa. El bicho. Y creo que es solo para los que les gusta el Digimon. Se ha visto que es malo pero con ansia. Tiene un par de buenos baits. Yo no lo compré. Es que veo una flor y me la he cosa. Supongo que no tiene suficiente forma humanoide para mí. Tiene más trozos de planta que otra cosa. ¿Te tirarías a una rosa? Eso es lo que va a mi cabeza. Estás en la línea ahora. Estirando una rosa te pincharías. Encima traenle a las abejas. Además solo puedes comprar uno, ¿verdad? De Rosebon, es del palo. Bueno, quiero a Rosebon. Voy a sacarlo. ¿Qué hago? Tiro a ver si sale. No sale, me jodo. No puedo hacer nada. Porque no hay más huevos. No sé si es que re-rolees. Aguenta hasta que lo saques. Bastante puta mierda. En ese sentido. En ese sentido. Sí, sí. Sí, sí. Son 300 rubis, además. A ver, si fueran 200 hasta de lo que te lo entiendo. Porque 200 es como una tirada al gacha del Featured y si te eres muy desgraciado solo te saldrá una meta. Así que esa te la menos te la asegura. Y te da cosas. Un guitarjero de pesca. Si solo fuera un guitarjero de pesca. Tiene un huevo de cosas, ¿eh? Perfecto. No hemos fallado en ninguna bebida de energía desde que se creó. Bueno, el primer día que no había gente y la creé a las tantas de la noche. Pero a partir del segundo no hemos fallado en ninguna bebida de energía, creo. Una bebida de energía gratis todos los días está muy bien. Llega el momento que acumulas. A ver si te hace falta algo. Lo tiras y ya está. Es lo que estoy haciendo ahora yo prácticamente. O farmeo plugins en algún stage. O me dedico a hacer caja de workouts. Es que es lo que estoy haciendo. Cuando veo abierto el vortex de beats. Voy de cabeza. Pero si no voy sacando del rango alto. De los vortex. De workout. Así cuando saque algún dj que me haga falta. Bueno, a sube. Pues lo tengo todo casi listo. Que fue lo que pasó con el marina gemón prácticamente. Y la vida es demasiado clave para el juego. Aquí por ejemplo lo hagas a ti igual. Está bien. Y si haces el check-in te dan cosas. Pero no es tan... Es más worth it que entres y hagas todas las diarias. Y todas las tiradas gratis que te dan. Por jugar o otra cosa. A ver cuando les da por sacarnos más historia. O darnos algo para el starter que se ha quedado ahí muerto de lasco. Tólay... Los niños delинine SIMJ meal con此. Busca. Busca una comida. Busca una comida. Buscas una comida. Busca una comida. Busca una comida. Busca una comida. Busca una comida. De las 11 a las 12, de las 5 y media a las 6, a las 3 de la tarde, de 3 a 4, rentan los torneos de pesca estos, un montón de mierdas, está para móvil este juego, de hecho es de móvil, da la impresión que es un juego de pc, de curiosidad, miren lo que te ha parecido, no tenía suficientes espíritus para pelear contra el juego, sabes que eso no es un buen argumento, verdad, y sabes que tu querido juego salió en la Blade 3. Vamos a ver. Ah, 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 uff, el Heklan del Digi está bastante metado. Pero terminan, lo están controlando bastante, por las noches echan a gente que no juega. No he imaginado ahora. ¿Dónde salen los objetos devolucionados? El de very hardcast. No sé, el normal está habiendo gemas. Estoy poniendo el dinero. Tengo cuatro... ¿Qué momento he conseguido cuatro cromos de estos de hacer gachas? Ni me he dado cuenta. Sí, tengo pendiente rehacer parte de la historia, pero tengo que mirar algún truquito para lo del especial y tal. Hostia, esto parece un debiluchito. Aunque es un pato. Hostia, me compensa mucho empezar de tres estrellas ponerme en este. Mi set hace stun con bastante facilidad y si esto aumenta aún la duración del stun. Aunque tengo todo el equipo hecho de agua ya. Que se autobufan entre ellos. todos los combates de los perpetuos. look at off Estos están bien para raids. Estos espíritus. Porque baja La velocidad de movimiento del juego Que en algunos se te va la olla Lo rápido que baja Queda algo del random draw Ah, ostias, es verdad Que tienes una tirada gratis A la gacha Todos los días Y se me olvidaba ¿La puedo hacer en el Fishing Vierna? No te dejan hacerla Me he despedido Ostias, esta es social De materiales No estoy usando Tienes dos realmente Haces una Y luego si te tragas un anuncio Puedes hacer otro ¿Ves? Mira Free draw Te tragas otra vez a los dos tontos estos que no saben ni actuar Wow Es el puto amo Yo los muteo porque me dan cosa Y puedes tirar al hacha otra vez Tienes dos sumos gratis al día Más todas las cosas del login Calculo que puedes tirar como 8 veces al día sin hacer nada Gracias ¿Qué? Ahorita heavy blow. Quito una nota. Las strong notes son las que cuando le das rompes la madera y teniendo a este en tu equipo las puedes romper y hacer la nota al mismo tiempo. Sí, estoy vendiendo peces en la casa de subastas. Necesito todo el dinero posible para mejorar mi equipo, de hecho se lo pongo al máximo porque la peña que lleva tiempo jugando a esto le sobra el dinero del juego. De hecho puedes usar el dinero del juego para comprarte cosas también aquí. Esta es la subvertiendo premio esta. Yo me he pillado esto, por cierto. Me he pillado esto. Que valía 600 gemas pero te van dando cada día que entras una cosa. Y aparte de darte varios summons, te dan 900 gemas en total si entras 14 de ellas. No está malo. Hay varios summons por el camino, cosas para apostar a los espíritus, cosas para evolucionar a los espíritus. ¿Dónde puedo salir? ¿Dónde puedo salir? ¿Dónde puedo salir? ¡Ah! Para evolucionar a los bichos es aquí. ¡Ay! Está abierta la de oscuridad y la de... y la de luz. ¿Dónde está saliendo? O sea que si vengo de allí y veo que salía. ¡Ah! ¡Tengo que venir a darle! ¡No me he acabado por mirar! ¡Toma! ¿Puedo tirar otra vez? ¡Ah! ¡Fue hacer pesca totalmente! ¡Uuuh! Un forrito de fuego. Si lo tenéis en tu equipo, mete tres notas de vida al empezar. ¡Fueर el arco! ¡Fuebrido! 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 Bueno, ¡Fuebrido! ¡Fuebrido! vale, empecéis de clase a lo superior o se llama Physis Land Paradise ¿qué me haces aquí con el auto select? lo mismo poniendo el bicho de fuego eso no da tiempo al empezar, ¿no? pero pierdo todos los buffos de entre los bichos, si no tienes a los bichos de agua creo que se rompe el buffo ah bueno, los sube, no hace falta que sean de agua todos os pongo este, porque te da notas de tiempo al principio os pongo este, porque te da notas de tiempo al principio las brim se supone que son coloridas pero este este entonces este es de uno, ¿no? no, es de dos bueno estamos sabiendo que no estoy en el auto, ¿eh? lo haces más daño, si metes el auto haces menos daño ostia bueno si fallas la nota gorda se cura Qué ta furia, tío. La lio parda. Bueno, ahora la nota grande me pienso que va a saltar el stun y pasa lo que pasa. A veces me confunde eso. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. Se cura, pero me la suda. Otra vez al vórtice. Me ha dicho que es buen juego. Hostia, me ha dado un cebo de tres. Se pueden sacar espíritus como ese. No sé que habéis visto ahí sin H.A. Me falta daño, ¿eh? No sé. Duro mucho entrar a los creces. Entrar en furia. Tengo que mejorarme más aún del set. Eso a ver si me dan más. Lo que llevo es prácticamente la historia. Tengo que ver. Esa es el bicho de este jugador, eso que tiene el 1. Se destapa primero y luego la haces. Con la habilidad del otro espíritu será que lo juega, bueno, de 1. Ah, ah, la puta roguerim esta de bien. El pozo de 3. Esa liuña. Vale, ha saltado el efecto, sale 1 de 2 ahora, por cojones. Ah, esto es bueno, que salga. Esa es de 3, ¿sabes? ¿Dónde vas? ¿Se ha pasado el plantón ya? ¿Se ha pasado media hora? Tiene que ir a por más equipo. A ver si me sale otra pieza de 3 con un poco de suerte. Tengo que cambiarme la pechera y el barco y el cañón. El equipo que tengo ahora hace aumento de stun bastante, boludo. A ver si siempre estoy stunando al bicho. Es daño frío. Otra vez. Tiene gracia porque es un banter de béisbol. Y hace sed. Con el anzuelo de béisbol y las demás mierdas. No sé cuánta esta vez, tío. No sé cuánta esta vez, no sé cuánta esta vez, no sé cuánta esta vez. Paso, curate lo que te salga de los huevos. Un malo stunno. Podría ir bucar a este, lo supongo. No sé cuánto. Me da el pescado de los cojones a la puta pues que ya no te es grave. no hola mutuo no sale esto de compartir los meses aparece cuando le sale de los huevos pero let's fucking go a por el año supongo que me quedará hasta que se me acabe el cebo este plateado esta tarde noche debería haberlo, ahora preguntaré a los memes como han quedado creo que es de propiedad fuego el que estoy buscando así que este no es tampoco que es esto, european clippin fish se da la puta la tortuga no 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 de boso este es de de madera French Angel Face el ultimo aparece puto es de fuego pero engaña la mierda esa en que momento hay que darle tío cuando se pone en rojo supongo que si me siento darle cuando no toco ahora si es cuando se pone en rojo tío si es este me estaba buscando hostia me ha salido un doble ese es que la de la cueste doble ese para un anguario puto ah si consigo un pescado con un como de 20 bueno va a combar muy bien automáticamente esto vamos de 20 el icono comba el chaval que si no veo los combos creo que no comba tengo que ganarlo yo tengo que hacer un combo de 20 y luego pescaré el pescado joder uno de estos no dos círculos estos que se acertan no 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 Bueno ya voy a ir chicos, pasar buena mañana, ya nos vemos atrás de la mañana, hasta luego. Gracias.